Te vas a ganar un premio si cantas una canción, ¿va? Ah, bueno. Eh, ay, no. Perdón si no te supié amar Yo sé que merecías más ¡Súbela esa canción, güey! Como tú, ay, sé Solo se vive en una vez ¡Eso, bravo! Razal, damos su premio porque la cantó bien fregón Si cantas una rola, te vas a ganar una lana ¿Si te sabes una chida? Avientas el paso de la chaquetita a medio metro Mira la chaquetita, mira, mira, cuervo Mira la chaquetita del medio metro ¡Ah, medio metro! Lo siento porque se rifó Órale, sobre escándalos Puro cabeceo, puro cabeceo Hola, ¿cómo te llamas? Marijo Oye, Marijo, vas a cantar una canción y te vamos a dar un premio ¿Estás lista? Ya no sé, señor ¡Oh, súbele a esa canción, güey! No se va No se va No se va Bien hecho, vamos a darle su premio, raza Cantó No se va de Grupo Frontera Te vas a ganar un premio si nos cantas una canción ¿Estás listo? Sí Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Kunakan y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Y se para la tierra así Joaquín lo ordena ¡Eso! Bien hecho, raza Aquí está, que les cuente ¿Qué vas a hacer con tu premio? Claramente se van a acabar mañana Vamos, échale Una gatita que le gusta el mampo con todos los malos a la bella que yo soy una gatita Ese rolón está de moda Señor, estos niños no tienen cultura Si cantas una canción, te vas a ganar un premio ¿Va? Una rima A ver, échate la rima ¿Qué le digo? Una pierda, otra pierda Ojalá, no, este salió con chiste ¿Qué le dijo? Somos pica pierda Hola, princesa Si cantas una canción, te ganas un premio Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Me doy cuenta que no son Son ojos malos ¡Ájala! Nada es igual, nada es igual Nada Sin tus ojos marrones ¡Ájala! ¡Bravo! ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me quería comprar una nieve Hola, campeón ¿Cómo te llamas? Carlos Si cantas una canción, te ganas un premio, ¿va? Échate la canción que te sabes ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Qué vas a hacer con tu premio? Te vas a ganar un premio si cantas una canción, ¿va? Ok, échale Pasamos aquí su premio por esa canción del buen tornillo Oye, Dana, vas a ganar un premio si cantas una canción ¿Estás lista? Échale ahí Aquí está su premio, raza Te vas a ganar un premio si cantas una canción, ¿va? Te quiero yo y tú no a mí Somos una familia infeliz Con un buen puñete y te mando al hospital Y el patrón funeral ¡Bravo! Esa no me la sabía Aquí está su premio, sobres campeón, nos vemos, bye Si cantas una canción, te ganas un premio Es la de mi bebito Fiu Fiu A ver, échale Si cantas una canción, te ganas un premio Si cantas una canción, te vas a ganar un premio, ¿va? Ya es toda, we Vas a cantar una canción y te damos un premio ¿Estás lista? Mis pedazos son La niña de mis ojos Tenía una conexión De corazón es roto Mis pedazos de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que anhelé la notería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así ¡Raza! ¡Qué buena canción! ¿Cómo te llamas? Chuyito Oye, Chuyito Si cantas una rola Te vas a ganar un premio, ¿va? Échale con todo Sí ¡Ya me hartó! ¡Este hijo de la chingada! ¡Ey! ¡Qué rollo, Raza! Esperemos les haya gustado mucho este videazo ¡Videazo! Pónganos por aquí abajito ¿Qué más quieren ver en el canal? Y bueno, Razona Síganos ¿Qué les gustaría ver aquí en el canal? Pónganos también aquí en sus comentarios No se quedan bien Seguidnos desde las redes sociales, Raza Es que, ¿quién sabe? ¡Mártense bien y bye! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN